Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes, bienvenidos a Redacción Deportes de este lunes 7 de agosto. Comenzamos hablando de fútbol, ya saben que este pasado fin de semana la Unión Deportiva, los barrios, equipo de división de honor andaluza y el Algeciras han cubierto este sábado sus objetivos en el duelo amistoso que abrió las celebraciones del trigésimo aniversario de la Fundación del Conjunto de la Villa. Los locales que afrontaban su primer amistoso ofrecieron una imagen más que digna ante un rival tres categorías por encima, como lo es el Algeciras. Los rojiblancos, mucho más rodados, obtuvieron la victoria que se les presuponía y dejaron el marco a cero. En una ocasión más, lo que no había sucedido ni ante el Europa de la National League de Gibraltar, al que venció por tres goles a uno, ni ante el Chiclana que, como saben, terminó en el partido uno a uno y que el trofeo al final fue el Algeciras el que consiguió llevarlo a sus vitrinas a través de los penaltis. También de la división de honor autonómica del conjunto de Chiclana. Un gol de Javi Cueto en esta ocasión en los barrios, que llegó este mismo verano. El delantero, procedente del Oviedo, desniveló la balanza en el minuto 52 para el conjunto algecirista. Y por otra parte, en Balomano, el ciudad de Algeciras inicia esta tarde sus entrenamientos de cara a la próxima temporada. Será a partir de las siete y media de la tarde cuando se pongan a las órdenes de Iñaki Pérez, con una charla inicial que va a dar paso al primer contacto con la pista. Por otra parte, también el club ha anunciado el fichaje de Martín Pacheco. Es un joven pivote con experiencia ya en la categoría que va a aportar mucho al equipo, tanto en labores ofensivas como defensivas. Viene al club con muchas ganas e ilusión de seguir creciendo como jugador y formar una de las mejores parejas de pivotes de la Liga. Y por otra parte, en atletismo, el Campeonato Europeo Sub-20 en Jerusalén ha dado comienzo y nuestros atletas, tanto Ana Prieto como Alejandro Rueda, han competido en esta expedición con la Federación Española de Atletismo. El torneo se podrá seguir desde la aplicación de RTVE Play durante los días 7, es decir, el día de hoy, 8, 9 y 10 de agosto. La categoría donde competirán los algecireños son 400 metros y relevo, 4 por 400 metros, en este caso será Ana Prieto, al igual que en la disciplina anterior, y 100 metros y relevo 4 por 100 por parte de Alejandro Rueda. Y la playa del Rinconcillo acogió ayer por sexta vez el Torneo Virgen de La Palma. La acogida por parte de la población algecireña, que tuvo una activa participación, fue muy buena en un día, evidentemente, playero. El Torneo Virgen de La Palma finaliza con buenas sensaciones durante el día de ayer. El concejal de Juventud, Francisco Arango, teniente de alcalde delegado de Deportes, Jorge Juliá, concejal delegado de Playas, Ángel Martínez, y el concejal delegado de Limpieza, Vicente Palomares, fueron los asistentes a este torneo que celebra su sexta convocatoria con un éxito rotundo. Este año el torneo ha contado con 28 equipos en la categoría mixta y 40 equipos en la masculina, llegando a una cifra que supera la participación de más de 250 personas, en un evento donde familias y público se han hecho denotar. Destacar de la importancia de seguir dotando de las playas en jornadas deportivas y de convivencia como la del día de ayer, así como la del Ayuntamiento de tener las playas en pleno rendimiento los 365 días del año. Y también la playa del Rinconcillo, en Algeciras, albergó durante el fin de semana dos competiciones con un sabor muy estival. Por un lado, el sábado, que es en la que nos centramos, fue el turno de Rugby Playa, dentro de los eventos encuadrados en la festividad de la Virgen de La Palma. El sábado, como decimos, Rugby Bahía 89 organizó una competición con más de 300 participantes con equipos de diferentes puntos de Andalucía, que se constituyó en un éxito y que terminó con un almuerzo en común, muy al estilo del tercer tiempo que caracteriza este deporte. La Asociación Princesa Gabriela estuvo presente en la playa para seguir dando visibilidad a la enfermedad que sufre la pequeña algecireña Gabriela García Bustos y buscar financiación para que trabaje en la búsqueda de tratamientos para la misma. Esperemos que así sea y que de sus frutos nos marchamos. Volvemos, como siempre, mañana a la misma hora, aquí en Redacción Deportes. Pasen una buena tarde. 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 Pasen una buena tarde.